muy buenas chicos qué tal cómo estáis espero que estéis bien bueno me hubiera encantado ponerme a hacer un vídeo de maquetas de hecho la semana pasada quería haber hecho un vídeo no pudo ser y hoy voy a hacer un vídeo ya que estoy en casa voy a hacer un vídeo enseñándose como limpio mi reproductor de vídeo estoy estoy rescatando más cintas de vídeo más carreras antiguas más programas con apartados del mundo de la competición pero no me olvido del modelismo no he podido hacer un vídeo que me hubiera encantado hacer un vídeo mostrando cómo fabricó la parte trasera de un for falcon de turismo carretera que es una maqueta que tengo muchas pero que muchas ganas terminada pero bueno todo llegará todo llegará de momento hago lo que puedo en este caso voy a enseñar hoy cómo limpio este los cabezales de este vídeo con una técnica que descubrí hace tiempo y es muy sencillita es con un trocito de hoja de un cuaderno de un ajo con papel cuadriculado también también hay una manera de limpiar lo que es con alcohol isopropílico en este caso con aerosol con un spray de alcohol isopropílico que es un material que bueno muchos de nosotros conocemos por el mundo del modelismo porque utilizamos para diluir las pinturas tanto el alcohol isopropílico como el de 96 yo realmente utilizo un poco de todo utilizo alcohol de 96 utilizo el diluyente específico para cada tipo de pintura pero normalmente por temas económicos pues tiro por el tema del alcohol utilizo el alcohol de 96 para diluir mis pinturas pero en este caso no voy a utilizar el alcohol isopropílico aunque he sido para limpiar el vídeo aunque si lo he utilizado en alguna ocasión pero bueno la verdad que el resultado con una simple con un simple trocito de hoja de papel cuadriculado me ha funcionado así que vamos a ver que vamos a ver cómo lo hago para que lo podáis ver para que lo podáis ver de la bien de la mejor manera posible a ver os tengo que decir una cosa realmente funciona porque este tipo de vídeo avisa es un que aparte serás muy antiguo ya es de finales de los 90 pero cuando cuando el estado de la de las cabezas está está mal cuando están sucias avisa que hay que limpiar entonces claro imaginaros las veces que me ha tocado hacerlo transformar una una carrera voy muy lento por por eso con el tema de mis carreras no de de cómo las voy subiendo porque imaginaros pongo una cinta de vídeo de tres o de cuatro horas y cuando me di cuenta cuando estoy revisando la grabación que se ataque se ha transformado que se ha digitalizado aparece una pantalla en azul diciendo que el estado de las cabezas necesita una limpieza entonces bueno ese sentido por lo menos el vídeo avisa y no estropea las cintas ya que son cosas que en muchos casos son reliquias y me sentaría muy mal que se estropearan no así que os voy a explicar cómo descubrir viendo tutoriales aquí allá cómo descubrir que se que se limpia esto ya espero que os guste el vídeo bueno pues como veis este es el aparato es un reproductor de vídeo de la marca lg no me acuerdo exactamente por aquí y por aquí lo pone aquí está por aquí lo pone el modelo que es a ver realmente yo tampoco me fijo en la marca el modelo ni nada sino que funciona bien y punto es este este reproductor lo tenemos porque hace mucho tiempo es lo que suele pasar no que la tecnología avanzar nos compramos el dvd nos compramos el home cinema luego ya pasamos a los smart tv a los estos famosos televisores conectados a todo y entonces claro esto esto suele quedar en un rincón del trastero esperando para tirando al punto limpio para ser desmontado para lo que sea entonces bueno yo siempre he conservado este tipo de cosas también tengo por ahí alguna cámara de vídeo de cintas y demás aunque yo tampoco he sido mucho de de cámaras hasta ahora que me metido con el tema de youtube entonces voy a explicar un poco más o menos según lo que yo lo que yo he ido poniendo en práctica de esos tutoriales que he ido viendo pues cómo se pueden limpiar los cabezales del vídeo realmente funciona como he dicho antes realmente funciona la tapa y es sencillo no sé si lo podéis ver bien por aquí vamos a intentar girarlo así para que lo veáis es sencillo o sea aquí tenemos un trocito de hoja de cuaderno de papel cuadriculado que en este caso la voy a cortar por la mitad para poder aprovecharla mejor y para para poder meter ahí la mano mejor porque el espacio tampoco es muy grande entonces si se corta la hoja la doble por la mitad una cortada una cortada y es muy sencillo es apoyar aquí en el cabeza no sé si lo estáis viendo bien apoyar aquí en lo que es en los cabezales y lo voy a hacer con esta mano y darle vueltas darle vueltas al motor y entonces a medida que va que va girando el papel cuadriculado se va llevando la suciedad que se queda impregnada en esas ranuras que tienen los que tienen el cabezal esto o los cabezales no realmente tampoco soy un experto en en temas de vídeo y demás no se supone los cabezales eran las hendiduras que tiene la la rueda está si hay alguien que controla más del tema este por favor que me lo diga yo solamente lo que hago es limpiar qué es lo que es lo que aprendí viendo ya decía un tutorial estuve viendo varios porque realmente cuando me encontré la primera vez con ese problema de me encontré con ese problema de la suciedad en los cabezales en las cabezas como de como decía el la pantalla azul que apareció pues me asusté porque es que sólo tengo un repono a ver no miento miento tenía dos reproductores de vídeo más tenía este y otro dos más lo que pasa que uno de ellos me estropeaba las cintas entonces dije algo no voy a llevarlo ahora un servicio técnico porque lo necesito ya y me estropeó varias cintas destrozó y al final lo opté por después de guasar lo y ahora os explicaré qué cosas he llegado a hacer con las piezas que he sacado de aquí es en la segunda parte del vídeo también hablando de modelismo bueno no sé si lo podéis ver bien aquí pero veréis como se nota un pequeño una pequeña parte donde la suciedad se ha quedado impregnada en el papel esto realmente es muy poquito apenas se percibe pero esto es lo que hace que las cintas luego salgan con algunos pequeños defectos manchas y demás aparte del estado general de la cinta obviamente pero todo esto es lo que repercute luego en el estado de la grabación a ver las veces que he hecho esta operación de limpieza ha sido muy sencillo o sea con dos o tres pasadas así dándole vueltas menos de diez minutos dándole vueltas a estos como veis es darle vueltas aquí a este motor se va moviendo todo el todo esto no es esto gira es estado de la pieza gira y se hace un poquito de depresión en esta parte de aquí donde tienen las hendiduras se hace un poquito de presión y el papel cuadriculado pues se va que hace que se vaya quedando en esa que se vaya quitando toda la suciedad o la posible suciedad que que tenga vi otras técnicas de limpieza como decía con alcohol isopropílico con un paño con unos unos tipos de paños que tuviera que no fueran de tal fibra que no fuera de tal material para que no dejarán de residuos y realmente el que me que más me convenció fue el del cuaderno el de la hoja de la hoja cuadriculada última me convenció lo probé me gustó cómo funcionaba porque conseguía limpiarlo y conseguir tenerlo siempre a punto así que es lo que hago y el otro día estaba transformando una cinta de que era estaba transformando la clasificación del gran premio de reino unido de gran premio de europa del año 2003 de fórmula 1 estaba transformando esa estaba digitalizando esa carrera después detrás de ese de esa grabación había un programa de me parece que había una edición del programa centímetros cúbicos de sus primeros años y bueno en la mitad de las imágenes se me puso la pantalla en azul me decía que había que revisar el estado de las cabezas y es simplemente una pequeña limpieza como veis pues tampoco tenemos el misterio hombre el reproductor de vídeo lo viste a ver aquí intentando siempre limpio limpiar con lo que puede de la medida que puedo quitarle el exceso de grasa y de pelusas que se va acumulando pues limpiarlo con unos bastoncillos para los oídos que también los que también los utilizamos mucho en el modelismo no para el tema de cuando hacemos envejecido con óleo pues se utilizan los bastoncillos y definitiva pues eso es un poquito de revisión de vez en cuando y ya está la verdad es que la última vez que limpie las cabezas del vídeo no sé cuándo fue hacía bastante y ten en cuenta que transformado en estas últimas semanas he transformado bastantes cintas en este último mes y pico bastante cinta de vídeo o sea que también influye el estado de la de la cinta vhs la suciedad que pueda tener o no creo yo creo yo que también puede ser debido a eso porque porque a ver hay otro hay otro método que me dijeron para limpiar el vídeo era con una cinta a ver esto lo estoy diciendo un poco de memoria no no lo crees al pie de la letra porque lo estoy diciendo de memoria creo que era con una cinta super v me parece una cinta super v o una cinta no me acuerdo como era super h super h o super v no me acuerdo como era era una cinta de vídeo de con mayor calidad que la metías aquí le dabas al play y empezaba a funcionar luego tenías que darle un poquito para adelante un poquito para atrás y eso esa cinta hacía que se limpiara esto solo entonces esa cinta es un es una puñeta porque la metí en otro vídeo se me estropeó y se hizo un pegote y la tuve que tirar entonces la manera que me quedo pues es esta una manera más manual de limpiar y ya está esperamos esto lo estoy diciendo no como experto o sea no lo toméis como un tutorial ni mucho menos sino que yo os estoy enseñando como como limpio el el único el reproductor de vídeo que tengo porque he tenido varios y al final no se tiene que descartar bueno pues el único que me queda lo limpio de esta manera de esta manera y con eso es con con esto y con el digitalizador que tengo todo muy sencillito luego todo una manera muy esa con muy poca inversión con esto es con lo que os pongo en el canal de esos vídeos que os están gustando de más que coches y de y en breve empezaré a subir otra vez las carreras lo que pasa que las carreras como os dije me fastidia un poco que después de todo este trabajo que estáis viendo que todo este trabajo sea tanto mantener mantener el aparato como transformar las carreras editarlas pues claro me fastidia que te lo que luego te encuentres tus carreras que has trabajado que tras grabaste hace más de 20 años y te las encuentras aquí allá pero bueno no importa tampoco me hace terminar yo con esto ni mucho menos no me molestaría mucho más que copiar un vídeo en el que hable de modelismo que ya tener tiempo para hablar de modelismo para hacer maquetas cuando pase el verano oa medida que vaya pasando el verano pues estaré más más libre como hoy como y que ha sido una excepción y que aprovechado pues para hacer esto así que voy a seguir un poquito más y yo creo que con un poquito más de limpieza pues ya estará así que hoy tengo cosas que hacer pero es lo bueno de esto que lo dejas trabajando lo dejas con una cinta de tres horas de cuatro horas y luego cuando llegas a casa por la tarde pues es tan sencillo como poner a revisar lo que se ha grabado a ver que había porque es lo bueno también de esto no y lo bonito que me estoy encontrando con auténticas sorpresas auténticas joyas cosas que ni me imaginaba y hay cosas estupendas que desgraciadamente no he podido recuperar porque encontré encontré hace unas unas semanas un vídeo que me hubiera encantado muchísimo pero muchísimo subiendo al canal para que lo hubieras visto y sobre todo le iba a gustar a los aficionados al mundo del rally o sea él el test el primer test del ford focus world rally car o sea como no 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 el primer test sino cómo se construyó el ford focus world rally car lamentablemente esa grabación está en un estado pésimo no he podido recuperarlo pero bueno me quedaré con él con esas ganas pero hay otras cosas muy interesantes que viene subiendo para que las veáis pero por favor lo dijo poquito a poquito lo ir haciendo tener paciencia por favor porque es que últimamente estoy estoy muy muy ocupado pero bueno cada vez voy estando más libre bueno esto yo creo que ya está si acaso se seguiré luego y ahora voy a enseñar otra cosa que está relacionado con esto con este aparatito no con estas piezas que veis por aquí sobre todo como por ejemplo con esta otra pieza con esta que veis aquí lo que voy a enseñar ahora está muy relacionado así que no vayáis bueno y esto que os estoy enseñando es lo que decía es un es una maqueta que hice hace unos años me parece que dos mil dieciséis o así dos mil quince dieciséis que está relacionada con lo que os he enseñado aquí con con el reproductor de vídeo con un vídeo casero y es que tiene partes tiene partes tiene piezas de uno de estos aparatos por ejemplo la más la más la que sería simple vista no la más significativa pues este rodillo que ves aquí bueno esto como veis es una mini apisonadora que inventado en plan ciencia ficción y demás no una escala 135 y como veis la pieza la pieza más representativa o que más se distingue de un reproductor de vídeo es esto no es este rodillo que por aquí en teoría esto debería ir en esta posición y por aquí es donde pasa la cinta pues esta pieza está sacada de nuestros vídeos esta otra pieza de plástico que veis aquí bueno ya está pintado no se diferencia si es plástico no a ver si lo pueda poner bien esta otra pieza así esta otra pieza de plástico es también de un reproductor de vídeo y esta pieza esta pieza metálica que tiene una forma vamos a poner así para que se lo veáis mejor tiene una forma de ese más o menos esta red está baja luego está recta luego bajo otra vez esta pieza que utilice para hacer la parte trasera donde va el motor esto también es de un aparato de esto a ver yo utilizo prácticamente de todo y este tipo de electrodomésticos los reproductores de vídeo cpu de ordenador y cualquier tipo de aparatos a nos da una cantidad de piezas con unas posibilidades increíbles realmente disfruto mucho haciendo este tipo de maquetas me gusta mucho muy divertido porque bueno se sale un poco de lo común o sea no es no siempre hacer cosas de muy futuristas en plan ciencia ficción de naves espaciales y demás no es siempre hacer cosas de temática militar sino que por ejemplo este este modelo su modelo civil modelo de bueno de un vehículo destinado a las obras públicas como veis lo pinté en un color amarillo para que encajara mejor en ese en ese mundo de las obras públicas no de asfaltado y demás e intenté darle ese ese concepto de apisonadora antigua no esta apisonadora con tres ruedas como eran antiguamente que tenían una gran rueda delantera a ver quiero cogerlo sin estropearlo así ahí lo veis mejor que tenían como decía esas esas apisonadoras que tenían una gran rueda delantera y luego dos pequeños dos dos ruedas igual de grandes en la parte de atrás pues en este caso intenté llevarlo a algo que me gusta mucho que son los vehículos monoplaza porque hay una hay una cosa que me gusta muchísimo del de la escala 135 a ver todo a todos nos encantan los de combate con dos o tres figuras de soldados nos encanta hacer un camión con un montón de figuras pero últimamente los últimos años realmente estoy disfrutando mucho cuando me pongo a hacer un cacharrito de ciencia ficción ya sea de temática civil de temática militar o un robot no me gusta hacer el vehículo con una sola figura me resulta muy divertido y sobre todo cuando el vehículo es lo más pequeño posible pues mejor no es es una especie de reto decir bueno voy a ver con el menor número de piezas que es lo que puedo conseguir y en este caso no son pocas piezas lo que lleva esto porque realmente lleva bastantes lo que pasa que son muchas veces piezas muy pequeñas y bueno aquí haciéndoos un pequeño resumen para terminar os puedo os puedo contar cómo está hecho o sea realmente son piezas de plástico y metal sacadas de reciclaje y luego lo único lo único que es comercial es el asiento lo voy a acercar un poquito más para que veáis el asiento el extintor que lleva al lado y la figura que la figura es una figura de soldado alemán a escala uno 35 me parece que es de italeri y tuve que modificar el brazo para que con un brazo estuviera agarrando el volante y que en el otro estuviera cogiendo la palanca que son las dos piezas que hice a scratch el volante y la palanca lo demás pues es todo reciclado de diferente procedencia a ver la mayor parte es de aparatos electrónicos tipo vídeo cpu y demás pero siempre hay una pequeña pieza que se escapa que no me acuerdo muy bien de dónde salió pero bueno a ver me resulta muy divertido resulta muy divertido hacer este tipo de cosas y y esto es lo que tengo muchas ganas de ponerme a hacer ya y que lo veáis en el canal pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que espero que muy pronto podáis ver más cosas de las que voy transformando de las que subiendo y sobre todo que veis esto que veis muchas maquetas seguro que dentro de poco me podré poner es una lástima como os decía no haberme podido sentar estos días a terminar se fue falcon se fue falcon de turismo carretera que tengo muchas ganas de que veáis como como realizo la parte trasera que es lo que me va quedando ya pero bueno ya ya lo veréis intentaré sacar tiempo para hacerlo y nada muchas gracias por por suscribiros realmente me siento muy enamorado por el apoyo que me estáis prestando o sea ya estoy ya estamos casi en 180 suscriptorios la verdad es que para el nivel que llevo de subir vídeos y el nivel de vídeos que estoy subiendo pues os lo agradezco muchísimo la verdad que me encantaría hacer vídeos mejores pero todo llegará todo llegará yo espero que a partir de el mes de septiembre o quizá un poquito antes pueda centrarme más en el canal vale os mando un saludo y nada nos vemos dentro de poco venga hasta luego